Como todos los años, en RCTV celebramos la llegada de la Navidad con alegría, esperanza y un mensaje de amor y unión familiar para toda nuestra audiencia venezolana. Ahora, como RCTV Internacional, luego de los tristes acontecimientos que nos impiden continuar en televisión abierta y gratuita, no podíamos olvidar una época tan importante para todos nosotros. Y no solo para nuestra gente en Venezuela, sino para esos millones de personas que reciben nuestra señal por suscripción en tantos países hermanos. Es así como nuestro canto de fe, de unión, de amor, de libertad, es en estos tiempos más que un compromiso, una manera de celebrar y agradecerles a todos su cariño, su solidaridad y su confianza en nosotros. Aquí seguimos, en esta misma casa de Quinta Crespo, trabajando por ustedes, por nuestro país, para que el mundo conozca la alegría, el talento, la creatividad de los venezolanos de buena voluntad. Sea este mensaje navideño nuestro regalo y agradecimiento por tantas cosas vividas y por vivir junto a todos ustedes, nuestro querido público. Esta Navidad no es igual que siempre, esta Navidad es muy diferente, y aunque nuestra señal ya no es abierta, seguimos pegados y en tu lado, RCTV es tu canal, nunca pierdas la alegría, tú eres nuestra esperanza. Y ante las dificultades, este pueblo crece y avanza. RCTV y Venezuela, una gran familia, tu más alto pana es RCTV. RCTV internacional, seguimos con la esperanza, en nuestro pueblo, gente que crece y avanza. RCTV internacional, nunca pierdas la alegría, tú eres nuestra esperanza. Y ante las dificultades, este pueblo crece y avanza. Todavía tú no te sientes como el primer día. Este amor ahora es internacional. RCTV internacional, RCTV internacional, nuestros programas van por el mundo, siempre a un sentimiento profundo. RCTV internacional, toda una dama y millonario, mi prima fiela y la rochera también tú eres. RCTV, vivos contigo. RCTV internacional, estaremos siempre juntos, no importa lo que suceda, porque el que se siente libre, de callarlo no hay manera. Somos esa raza fuerte, que lucha por sus derechos, y de todos el más bello, es vivir en libertad. En RCTV internacional, estamos de Navidad, 53 años llevando al mundo grandes emociones y el mejor entretenimiento. Seguimos encendidos en sus corazones, más comprometidos que nunca. Por eso, donde nos pongan, la pegamos. RCTV, a pesar de todo, lo que nos ha pasado, ya no estamos contigo, contigo siempre en su lado, otra Navidad, otro año más, en el año más. ¡Viva! ¡Internacional! En el dos mil ocho, RCTV, eh, traigo un mensaje para familias de amor y felicidad. En el dos mil ocho, RCTV, eh, en su corazón, que grita por la libertad. RCTV, recuerda que cuentas, que tú cuentas conmigo, RCTV, oye compromiso racional, de alto para el centro, tienes la entrevista, RCTV, el observador. La derecha, puerta cerrada, y la cancha, final de información. Seguimos creyendo que Venezuela es el más hermoso lugar, para todo el mundo siempre. RCTV, RCTV, internacional.